Nos encontramos con Doña Vitalina Cocón Mocía, de la Oficina Municipal de la Mujer. Doña Vitalina, cuéntenos qué es lo que están haciendo el día de hoy acá en Panimaquim. Sí, el día de hoy estamos aquí en la comunidad de Panimaquim capacitando a un grupo de mujeres. Ellas están participando en los talleres de tintes naturales. Casi la mayoría de los recursos lo está dando la Municipalidad de Tatsum. Las señoras aportaron las hojas de mispero y el carbón, la chilca también. ¿Y cuántas mujeres están participando acá? 29. La Oficina Municipal de la Mujer está capacitando a las mujeres para empoderarlas. Entonces, la Oficina Municipal de la Mujer considera importante empoderar a las mujeres para que ellas tengan ese poder de tomar decisiones y de desarrollar capacidades, desarrollar habilidades, herramientas que las señoras necesitan para poder producir y vender los productos. Así es. ¿Puede comentarnos un poquito de dónde viene cada color? ¿De qué planta? Sí, digamos, este color lo sacamos de la zanahoria y el achote. ¿Cuál es de la zanahoria? Este, de la zanahoria y el achote. De todo el color, como melón. Y, por ejemplo, allá hay un color amarillo. ¿Este color de dónde lo obtuvieron? Este de la manzana, del pericón verde. Pericón verde. ¿Y hay algunos otros colores todavía? Llamatimos por ahí. Sí, este. Este es de la zanahoria. Este es, sí, se lo sacamos de la zanahoria morana. ¿Cuál es de la zanahoria? ¿Cuál es de la zanahoria? ¿Cuál es de la zanahoria? Entonces, salió este color. Y el otro, que salió algo como beige, o no sabemos bien qué color es. Eso es de la cebolla picada, morada también. Pero este es solo de la cáscara y la otra ya es cebolla, pero picada. Muchas gracias.